En la mar hay una torre, y en la torre una ventana, y en la ventana una paloma, y la luz me recuerda mi risa en tus ojos, mis ojos con lluvia, cuando el llanto no es llanto, sino sólo una brisa, que le trae tu recuerdo, porque ya es de mañana, y tú estás aquí, que la deje de querer. Quisiera ser la golondrina que al amanecer, a tu ventana llega para arder, a través del cristal, y despertarte muy dulcemente, si aún estás dormido, a la alborada de una nueva vida.